Luz 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 El vive en mí Él vive en mí Él puede vernos Permanece aquí Está en el agua En cada ser En tu reflejo Él vive en ti 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 Él puede vernos Permanece aquí Él siempre estás Él siempre está en el agua Él siempre está en el agua En cada ser En tu reflejo Él vive en ti Él vive en ti ¡Gracias! ¡Gracias! Buenas noches y bienvenidos al Centro de Conferencias. ¡Quiero escucharles! ¡Gracias! Un año más, Luz de las Naciones regresa a este gran escenario para celebrar con todos ustedes lo maravillosa que es la vida, las conexiones que nos unen como hermanos y hermanas y la rica cultura iberoamericana a la que todos pertenecemos. ¡Gracias! ¡Ah, sí! Nos gustaría reconocer la presencia de dignatarios locales y autoridades generales de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días que nos acompañan esta noche. ¡Gracias por estar con nosotros! Y este año les cuento que es especial para Luz de las Naciones por varias razones. Primero estamos realizando este evento durante dos noches para poder compartir con más personas este bello mensaje y porque además celebramos el centenario de la primera congregación de habla hispana de la Iglesia de Jesucristo en el Valle de Salt Lake. ¡Así es! ¡Estamos de celebración! Como es costumbre, nos gustaría dar inicio al programa de hoy con una oración que será ofrecida por Alejandro Ponce. Nuestro Padre Celestial, a esta hora de la tarde nos inclinamos agradecidos por la oportunidad que nos da de reunirnos en este hermoso auditorio. Gracias Padre por los talentos que has permitido tener a todos estos hermanos y que podamos compartir hacia el mundo y a todos los hermanos que están aquí presentes. Pedimos por favor tu bendición para que este evento pueda ser excelente para todos los que lo van a ver, que puedan disfrutarlo, que puedas bendecir a los bailarines, a los cantantes, a todos los que participan en este evento para que puedan dar su mejor esfuerzo. Gracias por tu amor, gracias por la bendición de tener este tipo de eventos para poder reconocer que nos amas y que somos tus hijos. Te amamos Padre y decimos estas cosas en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gracias Alejandro. Y ahora sí, ¿estamos listos? Pues les cuento que primero vamos a tener una gran oportunidad, la oportunidad de escuchar un mensaje muy especial del presidente Darlene H. Oaks, de la primera presidencia de la Iglesia de Jesucristo. Muchas gracias. Mis queridos hermanos y hermanas, desearía poder dar todo mi discurso en español por respeto a muchos de ustedes, cuya lengua materna es el español. Muy a mi pesar solo puedo hacer una breve introducción en ese hermoso idioma. Con la ayuda de un traductor, les doy la bienvenida a quienes se han reunido aquí esta noche. Ustedes son los pioneros hispanos de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y continúan enriqueciendo vidas con su cultura y su fidelidad en el Evangelio restaurado. So, tonight, we will be enriched by the beautiful music and dancing in this multicultural event. Luz de las naciones, nuestra tierra. It will remind us of the importance of the principles that are the basis of our faith, principles that have guided our many Hispanic pioneers through their remarkable journeys. The inspiring moments of tonight's celebration and portrayal will reflect the trials and triumphs of our Hispanic Latter-day Saint pioneers, who for over a century have left their native homes and journeyed to Utah and other parts of the United States and other countries around the world. Their examples have affected the lives of countless generations. Their strength and faith and reliance on the Atonement of Jesus Christ are a witness to the power of faith in building families, communities, and the Kingdom of God. I give only one example of this Hispanic heritage. Throughout his faith and translation work, Eduardo Baldereras has shown how one individual's dedication can bridge gaps and open hearts. His commitment to making the teachings of Christ accessible to all, regardless of their language, is a wonderful example of the uniting spirit at the core of our faith in God. Eduardo's example reminds us that every effort, no matter how small, contributes to the building of God's kingdom on earth. All of us have been blessed by the remarkable Hispanic pioneers. Their legacy blesses us in the present and inspires us for the future. Their example influences our actions and helps shape the foundation of our communities. Their faith in Jesus Christ strengthens us and provides a beacon of hope in our modern world. Tonight, as we gather as descendants of pioneers whose lives shape the lives of all of us, their legacy transcends borders and languages and reminds us that the gospel of Jesus Christ is for all people, for we are all children of God. Let us remember tonight and always that the light of Christ continues to shine brightly in the lives of all of us, especially as we keep our sacred covenants with Him and share our talents and testimonies with others. Just as our Hispanic pioneers illuminated the path for us, we have the responsibility to illuminate the way for future generations. I pray that our actions will be guided by the principles of faith, hope, and love, and that we will continue to build upon the legacy of those who came before us. We unite and journey together toward an eternal future with God, our eternal Father, and our Savior, Jesus Christ. In the name of Jesus Christ, amen. Very good. Thank you very much for the wonderful message. And now, yes, are we ready? We are ready? Now, yes. Today, we wish you a visit to a fascinating journey in a fascinating journey around the world, a land in which we are all homes in our homes, regardless of our origin, Como mi abuelo solía decir, somos ciudadanos del mundo. Y de norte a sur, de este a oeste, estamos rodeados por la belleza de nuestra tierra. ¡Aplausos! De su tierra vive lejano, que el recuerdo la hace llorar. Una canción que vive entonando, de su dolor, de su propio llanto. Y se le escucha a penar. La tierra te duele, la tierra te da, en medio del alma cuando tú no estás. La tierra te empuja, de raíz y cal. La tierra suspira, si no te demas. La tierra donde naciste, no la puedes olvidar. Porque tiene tus raíces y lo que dejas atar. La tierra te duele, la tierra te da, en medio del alma cuando tú no estás. La tierra te duele, la tierra te da, en medio del alma cuando tú no estás. Oigo ese grito, vive el recuerdo. Mi tierra te duele, la tierra te da, en medio del alma cuando tú no estás. La llevo por dentro como yo, canto de mi tierra bella y santa. Sufra el dolor que hay en su alma, y aunque esté lejos yo la siento. Y un día regreso, yo lo sé. Sigue los regones, la melancolía, y cada noche junto a la luna, y el agua giro entonando el sol. De la calle que va mi pueblo, tiene un quejido, tiene un lato, la nostalgia de su voz, me llega con fuerza el corazón. La tierra te duele, la tierra te da, en medio del alma cuando tú no estás. La tierra te empuja, de raíz y cal, la tierra suspira si no te ve más, si no te ve más. Y no podemos hablar de la tierra sin hablar de lo que nos conecta a ella. Como nos recuerda la autora chilena, Isabel Allende, nuestras raíces no están en un paisaje específico, ni en un país o pueblo en particular, sino que residen aquí, profundamente dentro de nosotros. Las raíces que nos conectan con nuestra tierra son también los lazos que nos unen a nuestros padres y a sus orígenes, es decir, nuestras raíces familiares. Les cuento que a mí me encanta la naturaleza y en los últimos años, mi esposo y yo hemos plantado varios árboles, más bien mi esposo, en nuestro jardín. Estos árboles están creciendo de manera majestuosa, así como el que pueden ver. Las ramas florecen vigorosamente gracias al alimento y apoyo de sus raíces que se extienden y entrelazan bajo tierra y que, aunque no las veamos, continúan realizando la importante labor de nutrir ese árbol para que cumpla su propósito y perpetúe su legado. De manera similar, cada uno de nosotros ha sido enriquecido y alimentado por las experiencias y el esfuerzo de aquellos que nos precedieron. La oportunidad de conectar con nuestras raíces es única y especial. A través de la historia familiar podemos descubrir las circunstancias que llevaron a nuestros seres queridos e incluso hasta algunos de nosotros a nuevos horizontes. Así como el viento que lleva las semillas a lugares lejanos que se convierten en su nuevo suelo fértil, nosotros echamos raíces en otros lugares, dando vida a una nueva historia que entrelaza la esencia del lugar que nos viene a hacer con las posibilidades de nuestro nuevo hogar. Si retrocedo en el tiempo en recuerdos, en la memoria una vez más encuentro los momentos en que pude alcanzar la felicidad, como también instantes en que conocí muy bien lo que es llorar y aprendí a ser valiente para continuar. Tuve que hacerme grande aunque tal vez no existiera inmadurez, tuve que hacerme fuerte y enfrentar lo que jamás imaginé. Y aquí estoy sin rasguños a pesar de lo que tuve que sufrir, pero es que en realidad se vuelve a vivir. Y a pesar de que yo sé que superé diez mil barreras, no me puedo desplazar de lo que encierran mis fronteras. Tengo el alma atada a cada calle, cada luna llena. Soy el árbol que aunque crezca, sigue siendo de sus tierras. Y a pesar de que encontré un mundo nuevo en sus afueras, que aprendí a sobrevivir y a ser feliz a mi manera, Todavía tengo el sueño de volver al lugar que me vio nacer. Todavía sueño con volver al lugar que me vio nacer. Todavía sueño con volver al lugar que me vio nacer. Soy el confort de cualquier que crezca, sigue siendo de sus tierras. Todavía sueño con volver al lugar que me vio nacer. Todavía sueño con volver al lugar que me vio nacer. Todavía sueño con volver al lugar que me vio nacer. Todavía sueño con volver al lugar que me vio nacer. Todavía sueño con volver al lugar que me vio nacer. Todavía sueño con volver al lugar que me vio nacer. Todavía sueño con volver al lugar que me vio nacer. Todavía sueño con volver al lugar que me vio nacer. Todavía sueño con volver al lugar que me vio nacer. Se olvidar ¡Gracias! 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 La luna espera sonriente con su mágico esplendor La llegada del valiente, del valiente pescador Habla con la luna, habla con la playa No tiene fortuna, solo su atarraya Habla con la luna, habla con la playa No tiene fortuna, solo su atarraya No tiene fortuna, solo su atarraya Habla con la luna, habla con la playa No tiene fortuna, solo su atarraya Habla con la luna, habla con la playa No tiene fortuna, solo su atarraya 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 Y así pasan los días, los días, te ves esperando Y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás Yo siempre te pregunto, de cuándo o muy dónde Tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando Por lo que más tú quieras, hasta cuándo, hasta cuándo Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando Por lo que más tú quieras, hasta cuándo, hasta cuándo Y así pasan los días, y yo, te ves esperando Y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás ¡A Bolivia! ¡Suscríbete al canal! ¡Ichap! ¡Ay! 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 Baila, la canción de tu tierra. Baila, la sangre de este amor bollera. Soy un caporán hijo de los Andes. Y mi amor es la luna de caporales. Estoy aquí para sentir el amor de mi pueblo. Estoy aquí para sentir el amor de mi pueblo. Mi tierra, amor, es la tierra de mis ancestros. Estoy aquí para sentir el amor de mi pueblo. Y así vivir y compartir un legado eterno. Y así vivir y compartir el amor de mi pueblo. ¡Baila! ¡Soy la rindosa paredes! ¡Soy son de las colleras a forar! ¡Las tienden de caparán! ¡Y mi tierra a cantar! ¡Un pasón en mi alma! ¡Eh, eh, eh, cantar! ¡Soy la rindosa paredes! ¡Soy la rindosa paredes! ¡Baila! ¡La canción de tu tierra! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Baila! ¡Las cadenas están por bollera! ¡Soy la rindosa paredes! Soy de los grandes montos de Dios. Mi nación caboral, grandes pueblos con la mirada al sol. Ajo en cielo al cestar, a la laranja coral, y con voces de estruel nos claman. Baila, la canción de tu tierra. Baila, las cabeles tambor bolleras. La tierra, amor, es la tierra de mis ancestros. Y así vivir y compartir un legado eterno. Y así vivir y compartir un legado eterno. Baila, la canción de tu tierra. 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 Baila Bueno, ¿y qué les parece el recorrido que hemos realizado por el Caribe y Sudamérica? ¡Otro aplauso para todos ellos! Y hablando de recorrer lugares a través de la historia de la humanidad, el hombre siempre ha procurado ir en busca de sus sueños para prosperar, convirtiendo el lugar donde ha nacido o al que ha llegado por destino en su tierra prometida, en su tierra elegida. Y este no es un viaje fácil. Tal fue el caso del profeta Moisés, que guió al pueblo de Israel durante 40 años por el desierto, hasta llegar a la tierra prometida. De ahí una popular frase, nadie llega a la tierra prometida sin pasar antes por el desierto. Estos desiertos los vemos a diario, a través de aquellos que realizan grandes sacrificios hasta conseguir sus metas, trabajando más de un empleo para poder ayudar a sus familias, o que estudian años para dominar un idioma o aprender un oficio. Estos momentos son las semillas que vamos plantando a lo largo de nuestra vida, y sean cuales sean los aciertos o los retos, siempre podemos comenzar de nuevo. Estos momentos son las semillas que vamos plantando a lo largo de nuestra tierra, y sean quienes se hacen que la tierra se desistiría, y sean cuales son las semillas que vamos plantando a lo largo de nuestra tierra. ¡Gracias! ¡Vamos, Perú! ¡Gracias! 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 ¡Ven! 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 Junita, Junita, Junita Canción primero para cantar, canción primero para bailar Canción primero para cantar, canción primero para bailar ¡Ven! Gracias, qué bella energía se siente con esa canción que acabamos de escuchar, por cierto, en el idioma de los incas, el quechua, una de las lenguas más habladas en el área andina, una preciosa región de este maravilloso mundo. Y es que esta tierra de suelo fértil está llena de vida y repleta de lugares hermosos y variados, desde majestuosas montañas hasta grandes océanos y desde lo más frío hasta lo más cálido. El autor de esta gran obra de arte llamada Tierra es nuestro Padre Celestial, que debido a su amor por todos nosotros no escatimó en detalles a la hora de vestir con bellos paisajes este nuestro hogar terrenal, como lo narra la canción que escucharemos a continuación y que traspasó fronteras al describir de una manera especial la belleza de nuestro continente. Y después, tomen nota, les invitamos a que se unan al coro, a la señal del director, para cantar con nosotros una popular canción acerca de la amistad. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Para cantar la bamba, para cantar la bamba se necesita una poca de gracia, una poca de gracia y otra cosita y arriba y arriba, arriba y arriba y arriba iré, yo no soy marinero, yo no soy marinero, por ti seré, por ti seré, por ti seré. En la bamba, señores, en la bamba, señores, la melodía que nos pone en el alma, que nos pone en el alma luz y alegría y arriba y arriba, allá arriba y arriba iré, yo no soy marinero, yo no soy marinero, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Hoy les canto la bamba, hoy les canto la bamba con sentimiento, melodía que naciera, melodía que naciera en el sotavento, allá arriba y arriba, allá arriba, allá arriba y arriba iré, yo no soy marinero, yo no soy marinero, por ti seré, por ti seré, por ti seré, por ti seré, qué bonita es la bamba. Hoy les canto la bamba, hoy les canto la bamba, hoy les canto la bamba, allá arriba y arriba iré, yo no soy marinero, yo no soy marinero, yo no soy marinero, por ti seré, por ti seré, por ti seré, qué bonita es la bamba, allá arriba y arriba iré, yo no soy marinero, 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 yo no soy marin Yo no soy marinero, por ti seré, por ti seré, por ti seré Mamá Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo lo estamos pasando? Muy bien Pues les cuento que en la vida hay momentos felices y de celebración como este que estamos viviendo juntos en este preciso instante, pero también hay momentos de pruebas y de tristeza En ocasiones nuestra tierra, al igual que nuestra vida, se ve sacudida por desafíos y por cambios Sin embargo, en medio de este panorama en constante transformación las enseñanzas de Jesucristo nos muestran que la verdadera paz no está determinada por las circunstancias externas sino por la forma en la que nosotros afrontamos las circunstancias ¿Han experimentado alguna vez esa sensación de serenidad cuando alguien les brinda un abrazo cálido o una sonrisa de esas de oreja a oreja? Estos gestos sencillos conectan nuestras almas y son como rayos de sol que atraviesan las nubes más oscuras de la vida Y así es el amor de Jesucristo que nos ayuda a superar las dificultades del mundo cambiante que nos rodea Nunca estamos solos El Salvador nos enseña como sentir paz y calma aun cuando los vientos soplan con intensidad a nuestro alrededor Y las enfurecidas olas amenazan con hundir nuestras esperanzas Él es el camino que nos guiará a través de nuestra existencia terrenal Y que además nos conducirá de regreso al hogar eterno A la tan anhelada reunión con nuestros seres queridos El Salvador y finalmente nuestro Padre Celestial ¡Muerda, plantímelo! Amén Amén Donde se fue la luz Ya no hay más sol Cómo encontrar mi lugar Vivo en un sueño gris Sin despertar Padre, qué gran soledad Tú me prometiste Que siempre estarías aquí Te llamo y no sé por qué No vienes a mí Intento aferrarme Deseando escuchar tu voz Con solo sentir tu voz Podré despertar Cuando va amanecer Noche sin fin Sueño que soy Para volver Cuando a tu lado fui No te perdí Padre, sin ti No podré Tú me prometiste Que siempre estarías aquí Te llamo y no sé por qué No vienes a mí Intento aferrarme Intento aferrarme Deseando escuchar tu voz Con solo sentir tu voz Podré despertar La noche terminará Pronto amanecerá Pronto amanecerá El cielo se puede abrir Y el sol podrá brillar 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 No sé Ya no sé El sol podrá brillar El sol podrá brillar Si no sé Si no lo sé Si no se puede abrir Las nubes se irán Y el sol podrá brillar La noche terminará El sol llegará a brillar De mi dentro no puedo escuchar Si no se puede abrir Y el sol podrá brillar La noche terminará, sé que las nubes se irán El sol, el sol, el sol saldrá El sol, el sol saldrá El sol saldrá El sol saldrá Hace más de 100 años, los primeros pioneros hispanos santos de los últimos días llegaron a Utah Dejando atrás su tierra y sus familias para formar parte de un nuevo mundo Estos individuos mostraron su fe y resistencia ante la adversidad Y desempeñaron una participación fundamental en la construcción de una comunidad de fe Si me extrañas y recuerdas Sanen a donde volver Quedaré en tu pensamiento Y así junto a ti estaré María Chávez y su familia huyeron de la convulsión de la revolución mexicana en busca de seguridad y esperanza Su viaje estuvo lleno de dificultades y pérdidas Pero a través de una fe inquebrantable Llegaron a Salt Lake City Donde abrazaron el Evangelio de Jesucristo y se unieron a su nueva comunidad Llegaron a Salt Lake City Donde abrazaron el Evangelio de Jesucristo y se unieron a su nueva comunidad Donde abrazaron el Evangelio de Jesucristo y se unieron a su nueva comunidad Una noche, Juan Ramón Martínez tuvo un sueño que lo guió a Salt Lake City Donde desempeñó un papel vital en la obra misional pionera entre su propio pueblo La dedicación altruista de Juan Ramón para compartir el Evangelio y apoyar a su comunidad Tocó los corazones de muchos El legado de Eduardo Valderas trascendió fronteras e idiomas Desde México hasta El Paso, un encuentro fortuito con misioneros Encendió un viaje de fe que duraría toda su vida Teniendo el dominio del inglés y el español Las traducciones de Eduardo se convirtieron en un puente de entendimiento para miles Encendientes, himnos, escrituras y las enseñanzas de Jesucristo Fluían a través de sus manos y llegaban a las mentes y corazones De personas de habla hispana en todo el mundo Pero hemos sembrado Pero hemos sembrado Nada me detendrá Seguiré El llamado En el pecado En el pecado En el pecado En el pecado Como ellos todos podemos abrazar la misma antorcha de esperanza y de fe, con cada nuevo paso construimos nuestros hogares, comunidades, familias y el reino de Dios para regresar al eterno hogar. Seguiré el llamado de regreso al hogar. De una manera u otra todos somos pioneros y siempre debemos recordar el esfuerzo y sacrificios de aquellos que prepararon la senda en la que hoy nosotros caminamos. Y nos gustaría invitarles a que se lleven consigo esta noche lo que sienten ahora mismo aquí en sus corazones, sentimientos de unidad, de amor y sobre todo de agradecimiento por esta maravillosa tierra que el Creador nos ha regalado. Todos somos hermanos y por lo tanto ciudadanos de este mundo. Mantengámonos fuertes, mantengamos fuertes nuestras raíces y continuemos con fe hacia adelante, siempre hacia adelante. Con felicidad los niños cantan hoy en el mundo esta singular canción. Soy un niño lleno de la luz de Dios, pues lo justo confiado yo. La crianza es el deseo con valor, que obedece siempre a la ley del Señor. Como los dos mil hijos de la mano, tenemos fe en el Salvador. De la mano y desde toda nación desplegamos la bandera del Señor. Y seguimos unos fieles a la verdad, construyendo el reino de Dios. No sé yo hice antes de venir, de que mi ejemplo pudiera servir. Y seguimos unos fieles a la verdad, construyendo el reino de Dios. Y seguimos unos fieles a la verdad, construyendo el reino de Dios. Y seguimos unos fieles a la verdad, construyendo el reino de Dios. Y seguimos unos fieles a la verdad, construyendo el reino de Dios. Y seguimos unos fieles a la verdad, construyendo el reino de Dios. Y seguimos unos fieles a la verdad, construyendo el reino de Dios. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!